¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día, Ruby! ¡Buen día, mamá! ¡Alguien está de buen humor! ¡Hoy es un gran día, mamá! ¿Lo es? Hoy me toca ser asistente en el recreo y quiero hacer un buen trabajo para la maestra Bonti. Estar al tanto de todos es difícil, pero puedo hacerlo. Entonces creo que te haré un sándwich más grande. ¡Listo! ¡Guau! ¡Eso es un sándwich! ¡Guau! Aquí está tu sándwich, Max. ¡Gracias! ¡Sigue intentando, Max! ¡Enséñame a silbar, Ruby! ¡Sí, Max! Lo haremos de camino a la escuela. No quiero llegar tarde. Es un día importante. ¡Adiós! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, Max! ¡Adiós, Ruby! ¡Diviértanse! Me emociona ser asistente en el recreo, Max. Es una gran responsabilidad. Tengo mucho que preguntar a la maestra Bonti. ¡Adiós, Max! ¡Adiós, Max! ¡Adiós, Max! De acuerdo. Es muy, muy sencillo. Todo lo que hay que hacer es poner los labios haciendo una O perfecta. Y luego soplas. Ahora inténtalo. Ya casi lo logras. ¡Hazlo así! Buen día, mis conejitos. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es la maestra Bonti. Luego te enseño, ¿sí? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Lo tengo! ¡Atrápala, Pria! Gracias por ser su asistente, maestra. No la decepcionaré. Sé que tomas tu trabajo seriamente, Ruby. Pero recuerda divertirte y relajarte. Es el recreo. Veamos. ¿Winston? ¡Winston tiene el balón! ¡Hace un movimiento! ¡Y se acerca para tirar! ¡Nianuda! ¡Listo! ¿Lily y Pria? ¡Yo primero! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Vamos otra vez! ¡Morris! ¡Listo! ¿Morris? ¿Necesitas ayuda con las barras, Morris? ¡Un momento, yo te ayudo! ¡Listo, Morris! ¡Oh, hola, Max! ¿Te enseñas ahora, Ruby? ¿Enseñarte qué? ¡A silver! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, sí, claro! ¡Como dije, es muy, muy sencillo! Solo tienes que... ¡Lily, te dije que me tocaba a mí! ¡Oh, oh! Creo que se atoraron. ¿Quieren que les ayude, Pria y Lily? ¡Por eso es que debe ser de uno en uno! ¡Lanza! ¡Y la multitud enloquece! ¿Quieres jugar, Max? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Sabes, Silver? ¡Claro que sé! ¿Quieres ver? ¡Sí! ¡Muéstrame! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso, Winston? Pongo la lengua detrás de los dientes, hago una O y... ¡Tu turno! Hay que practicar. Lo lograrás, Max. Té, chocolate y también café. Hojas y hojas y nada de té. Té, chocolate y también café. Hojas y hojas. Así no se silba, Max. ¿Me enseñas? ¡Claro que sí, Max! Gracias por dejarme saltar con ustedes. Ok, pon atención. Así es como se silba. Es muy, muy sencillo. Solamente tienes que hacer una O perfecta con la boca. Oh, oh. Morris necesita ayuda con la pelota. Ahora vuelvo. ¿Tratas de silbar, Max? Sí. Enseñame lo que haces. Aprendimos a silbar distinto con las conejitas exploradoras. ¡Es muy fuerte! ¿Quieres que te enseñe? Sí, por favor. De acuerdo. La guía exploradora dijo que yo era la más escandalosa de todas las exploradoras. Así que para atrás. Primero, pones los dedos en la boca, enroscas la lengua y... Ahora inténtalo. De acuerdo. Me tomó varios intentos lograrlo también. Sé que podrás. Gracias, Luis. Cuando quieras, Max. Nos vemos. ¡Lo hice! ¡Lo hice! Lily, recuerda que salta la cuerda por turnos, por favor. ¡Fria, con cuidado! Por favor, ve por donde vas. Torre de control al Capitán Morris. Tiene permiso para aterrizar. ¡Ya puedo silbar! ¡Ya puedo silbar! Es grandioso, Max. Quiero oírte. Soy todo a oídos. ¡Hey, Ruby! Sí, Maestra Bonte. El receso ya casi termina. Tal vez puedas ayudarme a que todos se formen para volver al salón de clases. De acuerdo. ¿Y me silbido? Ah, ahora no, por favor. La maestra quiere que le ayude a llevar a todos a clase. ¡Ya es hora de aterrizar, Morris! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A formarse! ¡Ya, ya, ya! ¡Su atención, por favor! ¡Briya! ¡Lily! ¡Ay, Dios! ¡Morris! ¡Winston! ¡Ay, Dios! ¡Nadie escucha! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¿Ah? ¿Sí? ¡Guau! ¡Vaya! ¡Tú sí que sabes silbar! ¡Y muy fuerte! ¡Sí! Lo suficiente para llamar la atención de todos. ¡A formarse todos! ¡Se los agradezco mucho! ¡Maravilloso! ¿Están todos listos para volver a clases después del receso? ¡Sí, Maestra Bonti! ¡Gracias por hacer un excelente trabajo el día de hoy! ¡Eres una gran asistente! ¡Gracias, Maestra Bonti! ¡Dime! ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo hiciste para que todos se formaran tan rápido? Bueno, todo es gracias al silbido de Max. ¡Dios mío! ¡Ruby Fotógrafa! ¡Me encanta el día del abuelo! La abuela es muy buena con nosotros. Merece su día especial. Creo que a la abuela le encantará este sombrero que mamá y papá le compraron. Sigo pensando en algo especial que Max y yo podamos hacerle a la abuela. ¡Hay que hacerle un pastel de lodo! El pastel de lodo es muy sucio, Max. ¡Ok! ¡Esto! Eso puede ser demasiado monstruoso para la abuela. ¡Cámara lista! ¡Cupcakes listos! Quiero una fotografía de la abuela comiendo el primer cupcake. ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, la cámara! ¡Tengo una idea! Podemos tomar una linda foto de ti y de mí y se la damos a la abuela. Y podemos ponerla en el piano bajo los adornos. ¿Me prestas la cámara, por favor? ¡Por supuesto! ¿En dónde tomaremos la fotografía? ¡En el jardín! ¡Qué buena idea, Max! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Con las flores! ¡Son lindas, brillantes y coloridas! ¡Ok! ¡Listo el cronómetro! Poseemos para la foto, Max. ¡Ok! Recuerda, hombros atrás, mentón arriba y una gran sonrisa. ¡Tres, dos, uno! ¡Apuesto a que es perfecta! ¡Es una foto divertida! Sí, es una foto divertida, Max. Pero tomemos otra. Esta vez sin los anteojos, por favor. ¡Ok! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno! Max, te ves muy bien. Pero parece que yo tengo antenas. Parezco un bicho mítico. ¡Oh, un alien! ¡Ay, Max! ¡Qué tontería! ¡Es una foto divertida! Sí, es cierto. Pero debemos intentar de nuevo. ¡Fotos divertidas! ¡Fotos divertidas! Son fotos divertidas, Max. Pero la abuela querrá una foto linda, no una divertida. Necesitamos una linda. Apresúrate antes de que llegue la abuela. ¡Ok! Iremos adentro a un lugar distinto. Y hay que darnos prisa. La abuela no tarda en llegar. Este lugar es perfecto. Nos sentamos en la orilla de la cama. ¿Ok, Max? Max. El dirigible del Super Conejo. ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Se prepara para aterrizar! Tranquilo. La cámara está bien. Lo siento, Ruby. No creo que la abuela quiera una foto de tus patas. Intentemos de nuevo. ¡Ok! Ahora sonríe, Max. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay! 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 Intentemos de nuevo, esta vez sin la langosta. Hay que probar en otro lado. Un lugar sin tantos juguetes. Debemos tener esta foto ya. Buscaré otro lugar para la foto. ¡Tengo una idea! ¡Digan sí! ¡Digan sí! ¡Sí! Ven conmigo, Max. Encontré el lugar perfecto. ¡Mira! Foto divertida. Una foto de tus juguetes es divertida, Max. Pero vamos, acompáñame. ¿Qué hay en la caja? Disfraces y ropa de vestir. Papá la encontró en el ático cuando buscaba adornos para la fiesta. ¡Ah! ¡Un mikingo! ¡Dragón! ¡Dampiro! ¡Vaquero! ¡Un bombero! ¡Un bombero! ¡Guau! ¡La sala es el lugar perfecto para sacar una linda foto para la abuela! ¡Perfecto! Muy bien, Max. ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien, Max! ¡Ruby y el vikingo! Max, ¿podremos sacar una foto linda para dársela a la abuela? ¡Soy un vikingo dragón bombero! Max, por favor, ¿podemos sacar una foto linda, normal, sin caras ni disfraces? ¡Ok! ¡Sin disfraces ni caras graciosas! ¡Genial! ¡Gracias, Max! ¡Oh! 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 ¡Me gusta! ¡Ruby! ¡Max! ¡Llamó a la abuela! ¡Ya viene para acá! ¡Ay, Dios! ¡Oh! 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 Bueno, aquí están las fotos. ¡Je, je, je! ¡Fotos divertidas! Sí, pero son muy informales. No tenemos una foto linda de los dos. Me pregunto si hay tiempo para una más. ¡Sí! ¡La abuela llegó! ¡Ay, no! ¡Feliz día del abuelo! ¡Ja, ja, ja! Se los agradezco mucho. ¡Mmm! 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 ¡Ay! Y estos se ven deliciosos. Los pusimos en la charola para verse como tú. ¡Las orejas son igualitas a las mías! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sanríe! ¡Y tenemos regalos también! ¡Oh! ¡No debieron molestarse, niños! ¡Este es uno de la familia! ¡Oh! ¡Pero qué sombrero de fiesta tan maravilloso! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Nuestro regalo! ¡Toma, abuela! ¡Es una foto de Max y mía! ¡En serio quisimos sacar una linda! ¡Y vaya que lo lograron! ¡Me encanta! ¿En serio? ¡Desde luego! ¡Mira tu hermosa sonrisa! ¡Y Max, como siempre, tan divertido! ¡Tomaste la foto perfecta! ¿Eso hice? ¡Sí! ¡Es uno de los mejores regalos que he recibido! ¡Gracias, Ruby! ¡Mira, abuela! ¡Más fotos! ¡Miren todas estas maravillosas fotografías! ¡Son muy divertidas! ¡Pero no hay una foto linda de Max y mía! ¡Se nos acabó el tiempo antes de lograr una! ¡Oh no, Ruby! ¡Todas estas fotografías son muy lindas! ¡Creo que tuviste razón, Max! ¡Ustedes son mis fotobichos favoritos! ¡Pero necesito una foto más! ¿Podrían tomarnos una fotografía, por favor? Ahora, por favor, digan sí. ¡Sí! ¡Esa es una buena foto familiar! ¡Feliz día del abuelo, abuela! Pues, muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!